¡Hola a todos! Hoy tenemos ensalada de canónigos Buenas poesías Hoy ensalada de canónigos con una salsa de pepino Están muy buenas Pan como pica toste Aguacate Pollo Y unos tomates cherry Ensalada riquísima Tenemos proteína, tenemos hidratos, tenemos grasa Una ensalada muy completa Además que se hace en cero coma Buenas poesías Muchas gracias Alonso Buenas Izan La salsa lleva Eneldo Pepino Aceite Sal Yogurt Y ya está El pepino rallado Los carbohidratos No se suponen que por la noche no son buenos ¿Quién supone que por la noche los carbohidratos son malos? ¿De qué eres entrenador? Pues soy entrenador personal Entrenador personal pues sos de personas De pesa y esas cosas De pesa, de entrenamiento de fuerza Sobre todo me siento lo que es mejorar O ayudar a las personas que necesitan ayuda Aceite de oliva Le puedo echar a la salsa Sí, de hecho la salsa esta lleva aceite de oliva Un chorrito Chiquito Jesús, gracias por las dos rosas Tres rosas, cuatro rosas Cinco rosas Muchas gracias ¿Qué cena? Ensalada de canónigos con pan Aguacate, pepino, tomate, cherry Pollo Y una salsa de pepino Y a salsa le puedes cambiar El eneldo Por hierbabuena Que también le queda muy bien Que por cierto Acabo de subir a TikTok Una receta de Pollo limón Que flipa O sea Creo que es el pollo Que mejor me ha salido De todas las veces que he preparado pollo Me recuerdo un montón Al pollo este que viene En el chino Que viene rebozado Lo he hecho con el air fryer Es nutricionalmente interesante No está frito Y está muy bueno Muchas gracias Jesús por las tres rosas Al que aquel hora que entro Me veo este tío comiendo No me dedico a otra cosa Enzo Solo me dedico a comer Nicolai Ayuda A otra persona A ponerse fuerte ¿Y el músculo ¿Y el músculo dónde lo tiene? Pues mira El músculo Quizás no tenga tanto músculo Como tú tienes ¿Por qué? Porque yo no tengo tanto tiempo Como tú Para dedicarlo a mi cuerpo Sino que se lo dedico A las demás personas Porque me dedico a ello Me dedico a trabajar Cosa que quizás tú Esa de trabajar No te la sepas Entonces Por el hecho de No estar fuerte No quiere decir Que sepan más O menos que una persona Que sí lo está Quizás por tema de dedicación Que no le puede dedicar Tanto tiempo Como ya te digo Otras que sí tienen Mucho más tiempo libre Como veo que es tu caso Sí Entonces Conclusión Tener o no tener O tener O no tener pierna O no tener brazos No te hace más O menos profesional Yo a la gente que ayudo La gente que la ayudo Está contenta conmigo Por lo tanto yo me considero Un buen profesional Así que ya te digo El físico es lo de menos Háztelo mirar Y listo Como McDonald's De vez en cuando No me gusta el McDonald's María Victoria Muchas gracias Recomiendo tomar Kefir por la noche Te lo puedes tomar Buen provecho Muchas gracias Jesús ¿Qué es eso de cenar? Pues todos los días Ceno cosas diferentes Y está buenísima En esa edad Y por cierto Me podéis seguir Al Instagram Acá está En fit-bajo Por si queréis Más información Sobre la dieta Etcétera Cómo trabajo Con la asesoría Me podéis escribir Por allí Nicolai Mira Te voy a silenciar Para que madure ¿Qué hace uno Que tiene intolerancia A la fructosa? Pues comer alimentos Que sean más bajos En fructosa Evitar por ejemplo La manzana Que es alta en fructosa El ajo La cebolla Hay muchos alimentos Que son altos en fructosa Y debes de evitarlo El pollo de limón Obviamente El pollo de limón Saba limón Lo que pasa Que con el tema De la miel Sabe dulzón Y no hay igual Que chupar un limón Puedes expandirte En las respuestas También ¿A qué te refieres? Cuando acabe el directo Se zampará una hamburguesa Seguro Cuando acabe el directo Me zamparé Unos cereales Con leche Y proteína Esa es mi postre ¿Qué pasa Si solo operas De banca para pecho? Pues que harás Solo operas De banca para pecho Y no trabajará Por ejemplo Apertura No trabajará Otro tipo de ejercicio Que tengan que ver Con el pecho Lucía 22 Dolores Gil No es Yalex Gracias por seguirme Daniel Linares Gracias por seguirme Ana Gracias por seguirme ¿Cómo puedo subir de peso? Llevando un superávit Calórico Es decir Comiendo más calorías De las que quema ¿Esa se lleva la ensalada? ¿La doctora de yogur? No Esta es parecida Lleva yogur Lleva pepino rallado Lleva aceite de oliva Lleva Eneldo Un poquito de sal Y listo Exacto Fanny Puedes comer galletas Y bajar de peso ¿Por qué? Porque tienes Déficit calórico Ahora ¿La galleta es solo Más interesante? No Pero Se puede bajar de peso Comiendo galletas Daniel Ramírez Esther Gracias por seguirme Usted Izaskun Chikun Gracias por seguirme ¿Por qué hice Respuestas tan obvias? Porque hacen también Preguntas muy obvias Pili Gracias por seguirme ¿Qué esa se lleva la ensalada? ¿Pasa algo por comer Y cenar exactamente lo mismo? A ver Depende de lo que haya cenado Si te comes un macarrón Puede que sí Porque es poca comida Y es poca variedad La mantequilla en sí La mantequilla Es nutricionalmente interesante Como todo Tiene grasa saturada No hay que abusar de ella La ensalada César Es mala nutricionalmente Depende de cómo hagas La ensalada César Si la haces con ingredientes Que son nutricionalmente interesantes No hace que sea desinteresante Snow La respuesta es la leche Y todavía Sigue este chico Y además Snow Todavía Sigue quedándote aquí Viendo mi directo O sea Es que Eres triste El colacao El colacao Nutricionalmente No es interesante Es que Hacéis preguntas Bastante obvia Vosotros creéis Que el colacao Es nutricionalmente interesante Puedo hablar de la saccenda No porque No sé De qué hablar Sobre las saccendas Cuando estás Un poco suelto de la tripa ¿Qué recomiendas comer? Pues Dita blanda Dita blanda Que es Evitar alimentos Altos en fibra Evitar alimentos Que Tengas que Tú has tomado Trabajar mucho Es decir Pues come más arroz Come Pollo a la plancha Come alimentos Que no lleven salsa No lleven picante Etcétera ¿Te haces gimnasio Y no llegas al aporte proteico? Depende de Qué piensas que es Y no llegas al aporte proteico Emilio Emilio No entiendo una mierda De lo que estás hablando Tío ¿Qué daría entonces Un niño Para desayunar Si no es colacao? Pues tiene Mida alternativa Y si el niño Nunca ha probado El colacao Joder Si nunca ha probado El colacao No haría falta Que desayunara El colacao Tiene mil opciones Tiene tostadas Tiene Leche Tiene yogures Tiene muchas opciones Tiene fruta Porque si el tiene que dar Un niño colacao Por ejemplo Por aquí como dice Tane y mami Bebida de soja Con pizza de cacao puro Genial Emilio Emilio El verde Para las vacas Y los diccionarios Para ti Tío Porque te hace falta Uno bien grande El verde Separado Con B Vacas con B O sea El verde Solo tenemos Las vacas Pero los diccionarios Todos para ti Estas se desayunen Yo he llegado a desayunar Hummus Y sardina Se puede desayunar De todo ¿Te gusta mi cactus? Haz una tortilla Para desayunar Si no También vale Una tita para coger peso Tengo ansiedad Y adelgazar Y adelgazo mucho Se me dio un pico Bueno Lo que te recomiendo Ahí va Es un psicólogo Ahora Una flor Se me ha quedado Pegado en el paladar Te recomiendo psicólogo ¿Por qué? Porque si Tienes ansiedad El psicólogo Te dará ayuda Herramienta Para poder gestionar Esa ansiedad Ahora Una tita para coger peso Tienes que buscar alimentos Que te aporten calorías Un superhíbrito calórico Y Te recomiendo Entenamiento de fuerza Que te ayudará también A ganar masa muscular Venejana la plancha Tortilla francesa Estrenado joy Muy buena Que aproveche Te piden opinión De un simil Y se va por los cerros De un simil ¿A qué te referís más? La ansiedad César Que venden Mercadona Que venden Supermercados Con los ingredientes Que traen Pues no suelen ser No suelen ser nutricionalmente Interesantes Por lo menos De las que yo he visto Ninguna He visto que sea interesante La ansiedad lleva Pollo Aguacate Tomate cherry Canónigo Salsa de pepino Y ya ¿Qué piensas de la legumbre? Que son nutricionalmente interesantes Yo voy a cenar salmón al horno Con patata al horno también Que aproveche Y ojo con la luz Yo Si eres mucho de horno Píllate una y frayas Porque ahorrarás Nora Gracias por seguirme ¿Recomiendas comer fruta Con la comida O después de comer? Pues recomiendo Comer fruta Antes y después Cuando quieras No hay problema Quédate en mezcle Yo estoy cenando Sándwich vegetal Que aproveche Ese sándwich ¿Qué opinas De la polémica Entre Joelus Y Comiendo con María? Pues No sé Comiendo con María Creo que la sigo Pero Joelus No sé ni quiénes son Y no sé qué polémica hay Vienen con una ensalada Con una salsa blanca Atún, picatostes La ensalada de los supermercados A ver Ya digo Las salsas que suelen venir Acompañadas En la ensalada de los supermercados No suelen Serían interesantes Y la sal Se ha hecho Con yogur natural Pepino rallado Eneldo Sal Y un poquito de aceite Esta En concreto Lleva yogur No la suelo hacer Todas con yogures Soy dietista ¿Por qué siempre come En cuenco enorme? Porque soy enorme Yo tengo el horno Y el horno Lo tengo ya Lo usaré solo El horno Para pisar Un poquito más Lo voy a usar Graciela Lo primero Quizás no te haga falta Perder peso Lo segundo Habrá que ver Qué tipo de alimentación Ha llevado Lo mismo si la lleva En una dieta Muy restrictiva Por eso ahora mismo Tenemos más parón Como no te conozco No conozco tu contexto No puedo ayudarte En ese sentido Si quieres ayuda Escríbeme Acastanfit Dio en bajo En Instagram Te informo de tarifa Y vemos Qué podemos hacer La pasta no es tan sana Depende con qué Acompañe la pasta Puede ser Más interesante O menos interesante Al final La pasta es harina La harina a ver No es mejor idea De todo el mundo Pero todo depende Igual que el pan Con lo que acompaña ¿Cómo se sustituye el pan? Pues a ver ¿Para qué quieres sustituir el pan? ¿Tanta cantidad de pan comes? Que tendría que saber ¿Cuál es tu contexto? ¿Comes algún día comida no interesante? Por supuesto Cuando me apetece El domingo Comí tarta El sábado ¿Qué comimos? El viernes De hecho Lo subí aquí a TikTok Que era unos rollitos de canela De Oreo Que también no son interesantes Pero oye A mí me interesaban Me apetecían Me los comí Me los disfruté Sin culpabilidad O sea Yo como de absolutamente todo Y sin culparme Eso es lo importante Eso es Tener una buena relación Con la comida ¿No comes pan? Pues mira Esta ensalada lleva pan Me encanta la pizza ¿Qué tengo que comer Para engordar un poco? Supera bicalórico ¿Cuánto cuesta una dieta? Pues me podéis escribir A Instagram Acastanfit Y un bajo Y me informo de precio ¿Es bueno el vinagre de Módena? A ver Nutricionalmente Tiene un poquito más de azúcar Que es normal Y depende Si compras el líquido O el concentrado Si hay concentrado No está interesante Si es El de Módena normal El líquido Si es más interesante ¿Qué te ha faltado? Es bueno el ajo A ver Comerte la boca No es interesante Porque te va a dejar La boca hecha Mixto Pero El ajo ¿Por qué no? O sea El ajo es bueno Contiene además Sustancias Que pueden ayudarte A eliminar Que tiene efecto Que elante Que puede ayudarte A eliminar Hasta los metales pesados Como el del atún O sea También tienes que comer Bastante cantidad De ajo Para eliminarlo Pero Te puede ayudar En ese sentido O sea Tiene bastante propiedad El ajo Mi Instagram Es Castanfit Barra baja Se ha vuelto De ir tu chica Ha venido y se ha ido Dice que Se va de casa Y que me abandona Si te escribo En Instagram Me responde O respondo Pero yo le digo Si me preguntáis Cosas personales En plan de Hazme una dieta ¿Qué debería de comer para? Pensad Que también Vivo de esto O sea Trabajo de esto Vivo de esto Vivo haciendo dieta Como si al mecánico De mi coche Le digo Dime ¿Qué hago para Quitar el sonido Del coche? El mecánico me dice Bueno pues también El coche que lo vea Y ya te lo arreglo yo Que yo sé arreglarlo No te voy a explicar Cómo se arregla Lo que es el coche Que para esto Cobro yo Y para eso He estudiado yo Y me formo Entonces contesto A todo el mundo Siempre y cuando No sean preguntas En plan de ¿Qué debería de hacer? ¿Qué debería de comer? Oye Eso ya Pues mira Te lo cobro Patear esta hervida Y vuelvo hervido Por noches también Nutricionalmente interesante Y Isabel Y gracias por la rosa ¿Responden también por TikTok? También respondo por TikTok Rosío ¿Por qué siempre comen un cuenco? Mira te doy Dos explicaciones Que llevo tiempo sin hacerlo ¿Vale? Te doy dos explicaciones Una de ellas es porque Si como en un bol Antes de las 10 de la noche Además en una ensalada Al tener lo que es la ensalada Como sabes Las plantas Hacen la fotosíntesis Hacer la fotosíntesis Al estar el cuenco Así cerrado Hace que la ensalada Se oxigiene más Por lo tanto Al oxigenarse más Lo que es la ensalada Hace que las calorías Que contiene esa ensalada Se reduzcan A la mitad Por lo tanto Si me como Antes de las 10 de la noche Una ensalada Que contenga Hidratos Etcétera Al estar metida en un bol Y al hacer la fotosíntesis Los canónicos Se reducen a la mitad Lo que son las calorías Esa es la primera opción De por qué como en un cuenco Y la segunda opción Es por qué Me gusta comer en un cuenco Y una de las dos Es verdadera Alimento interesante Para ingerir Más calorías De las que consume Pues mira Por ejemplo Tienen la mantequilla Y cacahuete Aunque no es tampoco Lo más interesante del mundo Pero bueno Ya te digo La mantequilla y cacahuete Puede ser interesante ¿Qué más? Alimentos así Más calóricos Mira En resumen Aumentaría la cada ingesta De hidratos de carbono De grasa Y reduciría un pelín Las de Las proteínas Repítelas Pues mira Una de las opciones Que comen bol Porque las plantas Los canónicos Como son plantas Hacen la fotosíntesis Y entonces Hacer la fotosíntesis Se hace como Una capa de oxígeno Hace que oxigenen Al resto de ingredientes Que se le echa A lo que es la ensalada Y por lo tanto Se reduce Lo que es Las calorías Que contiene Esa ensalada A la mitad Por el hecho De que los canónicos Hacen la fotosíntesis Esa es la primera opción Y la segunda opción Es que comen un bol Porque me gusta ¿Cada cuándo recomiendas Comer frito? Cada nunca Si te apetece Comer frito Cómelos Pero Nutricionalmente No son interesantes La segunda Viene Es que me decís La primera Y os bloqueo Ajo en ensalada Se puede echar ajo en ensalada Exacto Rocío Me gusta comer un cuenco Como los perros En los exámenes La respuesta larga Siempre era la correcta Así que ten cuidado Ojo eh Habrá gente que ha dudado He descubierto El queso feta Por mi dietista Y me encanta Que está buenísimo O sea a mi me encanta También el queso feta Lo uso mucho Para ensalada La de hoy no llevaba Queso feta Pero está muy bueno Alimentos prohibidos Por tener nivel alto De tiroides Si tienes Hipertiroidia Hay algunos alimentos Como por ejemplo Debe de reducir La cantidad de yodo Al contrario que el hipotiroidismo Las cruciferas Creo que también No son interesantes Para el hipertiroidismo Tendría que mirar La lista de alimentos Hay una lista de alimentos Que no son interesantes Felipe estoy dudando Sobre la primera Yo me la jugaría Y votaría la primera La proteína en polvo Es mal Estoy en déficit Quiero perder grasa Como Pero después Me entra hambre No a ver Si estás en déficit Y estás pasando hambre Es porque quizás No estás haciendo Un buen déficit Yo llevo a muchísima gente Te puedo asegurar Que llevo a mucha 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 gente Haciendo déficit Y la queja que tengo De ellos es Que no pueden Con tanta comida Y todos Todos pierden peso O sea Explícame la magia Que hago yo Para que esas personas No pasen hambre Y estén perdiendo peso Habrá que ver El déficit que estás haciendo Steven Puedes tomar proteína Pero yo te digo Tampoco es necesario Si lo llevas cubierto Con una buena alimentación Hola Tengo los brackets Y no sé muy bien Que comer Que puedo comer Pues alimentos Que no te molesten Cuando comas Con los brackets Muchas gracias Rocío por seguirme Es bueno comer Aguacate todos los días Comer más variado No pasa nada Para comer aguacate Todos los días Todo depende De la cantidad De aguacate Y el tamaño De los aguacates Y bueno chicos Chicas Me despido Mañana nos vemos Mañana creo que Voy a comer Algo de pollo O de carne picada Con puré de patata Tú mañana come aquí Así que nada Nos vemos mañana Que tengáis Buena noche Y que estén Chao Chao Chao